Y hasta aquí, ya llegó, es el Kirby para la Switch. ¡Ey! ¿Qué pasa? Soy Sanger, bienvenidos de nuevo a mi canal y hoy estrenamos una nueva serie en el canal porque ha llegado el juego de Kirby. Así que le vamos a empezar al gameplay y vamos a disfrutarlo. Lo primero que nos aparece, bueno, pues yo lo voy a poner un poco más salvaje, ¿no? Que sea un poquito más desafiante, ¿no? Vamos a ir a saco. Bueno, tenía muchas ganas de que llegase este juego porque Kirby la verdad es que es un personaje de Nintendo que hace falta, ¿no? En la plataforma y como que llevaba mucho tiempo sin sacar un juego de Kirby que molase, ¿no? Un juego como se mereciese. ¡Oh! La musiquita de Kirby siempre súper alegre. ¡Oh! Se avecina tormenta. Mi madre me hace falta, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, y estas estrellitas imagino que serán, pues, bueno, puntos que nos dan o algo. A ver... Se salta con la A. Uy, se flota con la A. Buah, cómo mola, ¿no? A ver... Claro, cuando más pulsas más va. Eh, qué guapo, ¿no? Pues vamos a explorar a saco, eh. Salta. Ah, esto será como el tutorial, ¿no? Del inicio. Así que nada, pues nada, vamos a hacer cositas. Vamos a coger todas las moneditas. Ah, pues planea, eh. Si lo haces... Mirad, si no toco nada, planea, no cae... Muy bien, muy bien. ¿Esto qué es? ¡Uh! Absorber... Vale, esto es como un tutorial porque... Vale, imagino que también podrás ir volando por ahí. Y por abajo se puede ir. Vale, aquí no te puedes caer ni nada. ¡Uh! Vale, hay moneditas ocultas, o sea que, bueno, podéis cogerlas. Vale, piedras... ¡Oh! ¿Ya hay enemigos por ahí? ¡Upa! Bueno, yo voy a ver qué hay más por ahí porque seguro que hay alguna cosita. ¡Oh! Ya os lo había dicho yo, chavales. Eh, mola mucho, ¿no? Punto de control. Vale, ¿y esto qué es? ¡Oh! Lata de Coca-Cola. ¡Uh! Y ya hemos llegado a la ciudad. Qué guay, ¿no? Cómo se ve. La verdad es que a nivel gráfico... Bueno, es que Kirby se ve siempre súper colorido, eh. Todos los juegos de Kirby. Y la musiquita es que, vamos, es que Kirby siempre todo súper alegre, eh. Esto imagino que sea un poco como el tutorial, ¿no? Porque... Como en casi todos los juegos siempre hay un poco de tutorial al principio. Y más en un juego de Nintendo. ¡Uh! Ya podemos absorber para coger poderes. Así que vamos a absorber... ¡Uh! Kirby, espadachín. A ver, con el B... Vale, y... Vale, con la I soltamos la habilidad, pero podemos volverla a absorber. Vale, vale, vale. Claro, si mantenemos pulsado... Vale. Así te cubres, con los de atrás te cubres. Vale, pues nada, vamos a ir ya avanzando poquito a poquito. Ah, puedes hacer también movimientos saltando así. Saltas y luego pulsas. Ah, mira, se ve que hay monedas que valen más puntos por ahí extendidas. Lo que no sé es si vuelves luego para atrás después de conseguir alguna habilidad. Igual puedes conseguir más objetos. A ver, aquí hay algo escondido. No. Vale, pues vamos a flotar... Para arriba. ¡Uh! Esa botellita es para mí. ¡Oh, sí! Proteínas. ¡Qué nivel proteínas! Vamos para arriba. ¡Uh! Quiero esa habilidad, la de las bombas. ¡Toma! ¡Buah! ¡Qué locura, ¿no? Explota... ¿Cómo explotan? ¿Cómo explotan? ¡Buah! ¡Qué locurón, ¿no? ¡Oh! ¡Si pulso esto! ¡Claro, claro! ¡Si pulso! ¡Si lo mantengo pulsado! Si lo mantengo pulsado el botón de disparar, puedes apuntar en las bombas. ¡Ah! ¡Pues en el espadachill! No he probado lo que podías hacer, pero igual puedes probar algo. Puedes hacer algo así también. Vale, si vas corriendo... Es cuando tiras las bombas. Vale, vale, vale. Muy bien, muy bien, eh. Mola un montón, eh. A ver si además Kirby se ve siempre súper colorido, eh. A ver, es como jugar a los bolos en realidad esta habilidad, porque si las tiras así van rodando. ¿Hasta cuántas puedes tirar? Puedes tirar un montón, ¿no? ¿Y no te hacen nada? Ah, no, no te hacen nada, tío. Eso está guay también, porque... Claro, si estás corriendo... A ver, si haces así... Multi-explosiones. Claro, puedes provocar explosiones entre ellas. Ahí no se abre nada, ¿no? Vale, pues nada, vamos a entrar por aquí. Uh, esto creo que aparecía en el trailer, claro. Esto aparece en el trailer y es el momento del coche. Buah. Uh, ya se... Buah, se nota muchísimo. Se lo han currado, eh, a nivel gráfico. O sea, para ser Kirby, que es todo así muy infantil, entre comillas. Está bastante currado los detallitos y tal. Uh, Kirby cochecito. Coche transmórfico. Qué guapo, ¿no? Claro, puedes chocarte con tantas cosas y seguro que hay objetos por ahí escondidos. Claro, y ahora imagino que podrás romper eso. Buah. Qué mola, eh. Y ya ha puesto el gorrito del tirabombas, eh. Vale, pues vamos a seguir por el camino este. Uh, hay una carretera y todo. Uh, me lo veía venir que se podía hacer eso porque cuando he visto que la carretera seguía... Ah, claro, había un montón de monedas. Qué guapo, ¿no? Pues vamos a seguir. La verdad es que los juegos de Kirby normalmente suelen ser bastante lineales. O sea, te suelen cortar por... Suelen ser por partes los niveles, ¿sabes? Suelen estar bastante marcadas las zonas. Entonces... Eh, no sé. Aún no tengo claro cómo haré los vídeos de Kirby. Pero puede que sea por nivel. Muy bien. O sea, me imagino que esto era la introducción, ¿no? Y ahora esto será como... Como ya el juego, ¿no? Muy bien. Pues así damos inicio a nuestra aventurita de Kirby. A ver, ahora es cuando imagino que empezará lo que es la aventura del juego. Mira, por ahí ya estoy viendo que... Que están... Se han capturado los Waddley. Imagino que nuestro objetivo será salvarle. Ahora que... Ah, escupir. ¿Puedo...? Si escupo el coche... ¿Puedo luego absorberlo? A ver... Sí, sí, sí que puedo. Vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Es que me ha dado un poco de miedo expulsarlo antes... Por si no podía recuperarlo. Pero ya he visto que sí. A ver... Es que el de las bombas está muy chetado, ¿no? A ver... ¿Qué hay por aquí, chavales? Se ve bastante bien, ¿eh? Lo que son las cinemáticas y todo eso se ve bastante bien. Oh, por ahí hay un Waddley. Ya habrá que... Ya habrá que salvarlos. Creo que el juego tiene guardado automático. No lo he visto bien, pero creo que sí. Oh, qué guapo, ¿no? Hostia, qué currado está. A nivel gráfico por el tema de que se notan los... Los pelos del personaje se notan... Están súper bien hechos, ¿eh? Ahora imagino que tendremos que salvarlos, ¿no? He visto que también había algún Waddley por ahí. No sé si... A ver... Ah, pues no. Solo a esos. Oh, empieza la batalla. Vale, me los he cargado. Y ahora imagino que... Ah, vale, pues no. Llegando ahí, sobra. Bailesito de Kirby. Va bastante lento el texto, ¿no? Parece que va bastante lento. Imagino que lo podré poner más rápido. Vale, dices que han sido capturados. A saber dónde se los han llevado. A ver, luchamos con un accidente. Vale, pues lo que tenemos que hacer, imagino, es salvarlos. Imagino que al ser un poco así 3D, habrá también algo de misiones secundarias en plan de... Conseguir... Yo qué sé... X monedas en algún nivel o cosas así. ¿Me vas a ayudar? ¡Claro que te voy a ayudar! ¿Cómo no? ¿Te llamas Kirby? Por supuesto. El Filín. Muy bien, El Filín. Oh, el Waddley Alpha. Ah, se puede jugar con otro jugador. Qué guapen, ¿no? Eso mola. Me gusta a mí. A ver... También me he arrastrado hasta aquí. Claro, es como un universo paralelo, ¿no? O algo así. Si quieres que un jugador secundario te acompañe, lo haré. Vale. Vale, de momento no. Vale. Y así es como viajamos al segundo mundo, imagino. Oh, cómo mola, ¿no? Naturaleza utópica. Claro, habrá diferentes mundos. Y dentro de ese mundo habrá diferentes zonas. Vale, amigo. Vale, pues la primera parece que va a ser esta. Vale, aquí te sale... Vale, el total que tienes que salvar, que son 46. Y imagino que conforme vayas desbloqueando se abrirán nuevas zonas, ¿vale? O sea, y te salen marcado también las misiones de cada uno, ¿vale? Pues vamos a darle al valle edificado. ¡Claro que sí! Ah, mirad, ¿veis? Aquí nos salen las... Lo que son las misiones. Superar la fase, rescatar a los Waddledys, bla, 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 bla. Vale, y hay otras que son ocultas. Vale, vale, vale. ¡Adelante! ¡Opa! Y cómo mola, ¿no? Por aquí atrás hay algo, ¿no? No, esto es el límite. Vale, pues... Ah, pues he empezado con el power-up de las bombas. Yo pensaba que... Mira, voy a... De momento voy a soltar. ¡Opa! Claro... Es verdad, no me acordaba. Las piedras y todo eso se pueden usar para tirarlas. ¡Uy, ahí he visto otro power-up! Ese era el del boomerang, ¿no? El que hay ahí. Creo que es el del boomerang. ¡Uh! Moneditas para Mua. Hay monedas ocultas a veces en las rocas. O sea que aprovechad. ¡No, me lo he cargado! No quería matarlo. ¡No, tío! Haz florecer cinco tulipanes. Ah, pues mirad, esto es una de las misiones estas ocultas que había. ¡No quiero el power-up! ¡Sort Projektus! ¡Toma! ¡Ah, mira! ¡Aquí hay otro! ¡Vamos! ¡Lo que yo quería! ¡Buena! ¡Buenos días! ¡Ven aquí, compañero! No, pero ¿cómo que no lo has absorbido? ¡A ver! Ah, porque tengo que tragarlo yo Vale, vale No lo he tragado yo muy mal A ver Ven aquí, corazoncito mío A ver, ¿y esto qué es? Oh, se abre la puertecita Oh, había un huequecito oculto Oh, otro tulipán Vamos Esto está muy bien, chavales A ver, a ver, a ver Si ha aparecido de nuevo No ha aparecido de nuevo Ah, pues ese power up lo quería Vale, ahora ya lo sé Si queréis tragarlo Creo que se traga también de forma automática Me ha aparecido ver antes Pero... Yo creo que casi mejor así, ¿no? Eso es que me puedo transformar en la máquina ¡Opa! ¡Grande! Dispensador de latas Disparar latas Ah, vale Te sale como el límite de latas Que puedes disparar Vale, vale Buah, qué crema, ¿no? Buah, esto está guapísimo, ¿no? A ver, aquí podré entrar, ¿no? Oh, rompe la persona de un edificio Mira, pues Pues eso era una misión Ya lo tenemos A ver, y ahí arriba hay algo Voy a subir Subimos, chavales Claro que sí Uh ¿Y esto qué es? ¡Vamos! Vamos No sé qué era Pero premio para mí Seguimos para bingo A ver, la maquinita Que me la quiero llevar ¡Claro que sí! Vamos para allá Buah, como mola, ¿no? Ah, no puedo pasar Vale, pues nada Vamos a seguir Seguimos para bingo Opa No me lo puedo Ah, sí, me lo puedo tragar Pero no me transformo en nada A ver Vale, pues Imagino que ¿Veis? Es lo que yo os decía Los juegos de Kirby Están bastante diferenciadas Las zonas Entonces Ahora esto nos llevará A otra zona De lo que es ese nivel Sí, al final Sigue más o menos El mismo camino Que los juegos anteriores De Kirby Lo que pasa Que claro Un poco así en 3D A ver Uh, el de las bombas De nuevo Lo quiero para Mua A ver A ver aquí Vale Y si pulsamos El L o R Es cuando lo tragamos Vale, vale, vale Opa Vale, vale, vale Eso no sabía Ahí Entonces vamos a quitar Y así no Nos disparan A ver ¿Por aquí había algo O qué? Que no lo he visto Sí, mira Ese tulipán No lo había cogido Pero creo que Los de la misión Son los rojos Vale, vamos Por aquí Uh, el cono Vale Y con esto ¿Qué hago yo? Opa Vale, vale, vale Ah, claro Con esto imagino Que los de hierro Me los puedo cargar Guay Es muy casaco No Ah A ver Quiero hacer una cosa Quiero soltar esa habilidad Y quiero coger esta Vale Ahora sí Ahora Absorber esto Y ahora tengo ya La habilidad del boomerang Que no la había cogido Opa Uy, claro Con esto puedes ir A estos niveles Porque son los del principio Pero imagino que más adelante Podrás coger alguna habilidad Y luego volver atrás Por si te has dejado algo O lo que sea Toma Otra vez para dentro Está muy crema Y la musiquita de Kirby Súper alegre Que flipas Como siempre Buah De una ¿No? Me lo he cargado de una ¿No? Toma Ahí tienes Guau Guau Oh mira Otro tulipán Tengo Ah, tres de cinco Vale, vale, vale Vale Pues entonces Opa 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 Piki, piki, piki Piki, piki, boom Seguimos para bingo ¿Y esto? Eh, cremísima ¿No? Ah, mira Otra misión Unirse al chorro de agua Para subir arriba Vale, vale, vale Uh Uma Esto que hay oculto Por ahí Bueno Eso Me suena Que en algún otro juego Creo que en el Creo que contendrá figuritas En el Inksawa Kenin Era Era eso Entonces no sé Si en esto Creo que sea lo mismo Vale Vamos para arriba Oh Y se viene batallita Vale Pues voy a Ir con el Esco Buah Claro Con esto Le puedes dar Que flipas A ver tú Acércate un poquito Buah Buah Que iniespla Le está pegando Que pariza Buah Que parizón ¿No? Toma Ahí tienes Chupador Pues sí Toma 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 Espadaco Cogemos la espadina Pues claro que sí Para nosotros Vamos Y rescatamos a un Waddle Dee Vale Imagino Vale, vale Hay varios dentro Vale, vale Vale Otra zona A ver tú Vente para acá Vamos ahí Ahí la llevas Oye tú Vente para acá Vale Absorvemos vida A ver Ahí arriba hay algo ¿No? Vamos a ir ahí arriba Antes Porque el camino Parece aquel de allá ¿Y esto? Oh Amigo O sea Que hay ocultos También Vale, vale Vale, vale Pues eso Hay que tenerlo En cuenta Bueno Si esto sirve Un poco también De guía Y de tutorial Para saber Dónde están Pues mira Aquí hay algo Oculto Y creo que Creo que lo podré Conseguir Una vez El cono Creo que es capaz De Ah Mira, mira, mira Mira, mira Ahí hay un cono Que imagino Que ahora Si yo corto esto Ahora lo puedo absorber Hola Espera Antes voy a cargarme esto Toma A tu casita A fregar Rescatamos a otro Y ya tenemos Tres Waddledies Salva dos Y ahora quiero cargarme Lo que he visto Oh, he visto un tulipán allá ¿Qué hay aquí? Oh, moneditas Perfecto Voy a intentar coger también Todas las moneditas Que pueda Luego no sé Para qué servirán Igual Para coger objetos O No sé Vale Cuatro de cinco No Ah, le hace Ahí te sale Que le hace daño También al Al Power Up Cono Transmórfico Ahora sí que tendré Que soltarlo Oh, puedo ir Con el cono Pues voy con el cono ¿No? Pues voy a ir Con el cono Para arriba Por supuesto Mientras no me diga Lo contrario Vamos a hacer así Pum Y te vas a tu casita Oh, el otro El otro no lo había visto Vamos Misión secundaria Conseguida Y ahora También Vamos Arriba Oh, enemigaco Que flipas Eh, loco A ver tú Dispárame Vale Entonces ahora Yo voy al siguiente Epa Y esto Vale Sí, quédate mordiendo Eso si quieres Vale Esto lo que hace Claro La comida lo que hace es Darte vida Y ahora Iré para arriba Supongo Oh, toma eso Buah Lo que te vas a comer Vamos Otro premio Mira cómo te vas a comer Esto, chaval A tu casita Y ahora que Hay combate O rescate Y ya está A ver Oh, rescate Y ya está Claro que sí Compañeros Bailesito de Kirby Supera la fase Rescata a los Waddley Vale Ah, claro Por eso es un 9 en total Porque Se supone Vale, vale En este caso había 3 al final Al superar la fase 3 que hemos rescatado Que hemos encontrado Por ahí Y luego Cada misión secundaria Es 1 Vale, vale, vale No me había dado cuenta De eso Y el récord Está en 300 monedas Yo he cogido más Oh, claro Pues mira Veis lo que os decía Son figuritas Esto pasaba En el En el Inksawa Kenny Por cada Objeto de estos Que conseguía Serán figuritas Coleccionables No sé cuántas habrá Pero ¿Esta es repetida? Grande Y así superamos La fase 1 Claro, como os he dicho Es un juego Bastante fácil Que Que es muy lineal Y Y por eso creo que Voy a hacerlo Rescata a todos Los Waddleys Muy bien Muy bien Claro, ese lo tenemos Completado 100% Por eso os digo Que creo que voy a hacer El Los vídeos de De este juego Los voy a hacer Por nivel Seguramente Porque es bastante Lineal todo Así que Vamos a ver Túnel profundo Vamos a ver Las fases que hay aquí Aquí hay 10 Por ejemplo Always look on The bright side Of life Los voy a hacer 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 Los voy a hacer